La atención a personas vulnerables es una misión que se lleva a cabo en todo el país, partiendo de las acciones derivadas por la tarea de ordenamiento, con el objetivo de patentizar el principio socialista de no dejar a ningún cubano desamparado. En el Santiago, un municipio segundo frente, esta es una tarea que se logra desde la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, poniéndose en práctica en los nueve consejos populares para identificar y valorar los casos vulnerables y brindarles ofertas de empleo o una ayuda asistencial según lo requieran. Se han tenido identificados por puestos de mando 535 núcleos vulnerables. La asistencia social beneficia núcleos familiares y no personas independientes, sino núcleos familiares donde el ingreso económico sea insuficiente para satisfacer las principales necesidades básicas del núcleo. Cuando decimos principales necesidades básicas del núcleo, estamos hablando de la alimentación, medicamentos, los servicios básicos. Sin embargo, las personas que tienen potencialidades para trabajar, en estos momentos el territorio no cuenta con variadas propuestas de ofertas de empleo, pero se buscan alternativas para la protección a estas personas. La situación está bastante crítica con la oferta de empleo. De 1.947 personas desvinculadas con las que contamos, solamente se les ha dado oferta de empleo a 247. De ellos, la cifra más significativa, 146, está en el trabajo por cuenta propia, no así en la parte del sector estatal. Aún y cuando la agricultura nos ha aportado bastante plaza como operario agrícola, todavía es insuficiente. Hay que hacer un estudio en el municipio para lograr incorporar el mayor número de personas al empleo, que es una de las causas por las cuales nos conlleva identificar núcleos vulnerables, porque al no tener esa oferta de empleo, realmente no podemos dejar desamparada a esas personas. En estudios realizados, se detecta como sectores con mayor índice de casos vulnerables en el municipio, los consejos populares de Lomo Blanca y Mayaría Arriba. Aunque se continúa la labor de encuestas e investigaciones, todo con el objetivo de identificar y brindar una ayuda a estas personas, poniendo en práctica el principio socialista de no dejar a ningún cubano desamparado. Desde Segundo Frente, John Merabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.